La comunidad adyacente a la avenida Los Militares, acercándose a la Lorieta del Obelisco, denuncian que un grupo de jóvenes aprovecha las inundaciones durante esta época de lluvia aquí, en esta avenida, para atracar a las personas que por aquí se movilizan. Tenemos una inquietud bastante grande y quiero hacer el llamado a las autoridades, al alcalde, a la policía, en este caso, pues con las lluvias se vienen presentando muchos atracos en la avenida Los Militares, lo que comprende del Obelisco hacia Villa Miriam, toda esa zona, en este aguacero, fuerte aguacero que cayó, se vio como estos jóvenes caían en manadas sobre los automóviles, desvalijaron, atracaron personas que llevaban sus productos de panadería y todas esas cosas. Ya este problema se está creciendo. Entonces, yo creo que toca tomar cartas en el asunto porque no puede ser posible que personas que transiten en el momento de que está la lluvia, ellos en manadas se abalanzan sobre los vehículos, las motocicletas, y están atracando y están despojando a las personas. O sea, tenemos un malandrismo que cada día está creciendo más en la ciudad y quiero hacer ese llamado al alcalde. Él sabe porque nosotros como líderes nos reunimos con él en el José Eugenio Martínez y les pusimos la situación que tiene la avenida. Los militares cuando llueve todas las aguas del norte nos cuelgan a la avenida. Él dice que van a ser colectores allá en el norte, señor alcalde. A nosotros no nos sirven los colectores en el norte porque usted sabe que nosotros acá recibimos todas esas aguas que vienen cayendo. Entonces, tenemos ese gran problema y no se ha solucionado. Queremos y le pedimos, señor alcalde, como comunidad nos solucionen el problema de esas aguas que nos cuelgan. Mire, esos colectores que están sobre la avenida, los militares, le pusieron una tubería, que no es la tubería adecuada, es una tubería de poca capacidad, por eso la avenida se llena. Y está ocasionando de que la delincuencia, estos jóvenes que están ya perdiéndose, porque sí son jóvenes que se están perdiendo, vengan y cometan sus delitos allí. Entonces, ese es el llamado que el día de hoy nosotros le hacemos a la alcaldía y a las autoridades, a la policía, porque realmente la comunidad también pide a las autoridades, a la policía, haga presencia, porque no estamos viendo presencia de la policía. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma.